La época navideña ya llegó y eso quiere decir que ya es hora de darle una visita a nuestro favorito chico de rojo, Santa Claus. A veces es un hombre gordito feliz, a veces nuestros favoritos actores lo representan en las películas. Estas son siete celebridades que han sido Santa Claus solamente en Clever TV. Alec Baldwin nos ha hecho atacarnos de la risa con sus impresiones de Trump en SNL, pero también ha traído su magia al papel de Santa. Baldwin salió como Santa Claus en Rise of the Guardians en el 2012. Jake Gyllenhaal gana el premio del Santa más sexy gracias a esta escena en Jarhead cuando él intenta meterse al humor navideño mientras está en el desierto caliente en Saudi Arabia. ¿Quién se imaginaba que la gorra de Santa se veía mejor con un collar militar y nada más? ¡No te quedes! 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 Oye, y ya que estamos hablando de los Santas sexy, Max Greenfield, Schmidt the New Girl, casi le gana el premio cuando salió sin camisa y una gorra de Santa en el show. Steve Carell también salió como el Santa más chistoso cuando se vistió con el traje rojo para un episodio navideño de The Office. Ni la magia de Santa podía dominar el incómodo de Dunder Miffle. If this were Russia, yeah, sure, everybody would go to One Santa, and there would be a line around the block, and once you sat on her lap and she asked you what you wanted, you would say, probably, freedom. Billy Bob Thornton completamente cambió nuestra idea de lo que es Santa en la película Bad Santa. En la película, él sale como un santa de un centro comercial que es un antagonista. Literal, es el malo de la película. Tenía planes de robar la tienda Polo Norte en Nochebueno. If you were Santa, you could do magic. ¿Quieres ver algo de la mente, chica? Aquí, veamos que desapareciera. Ya que estamos pensando en unas versiones más modernas de nuestro favorito gordito del invierno, ¿quién se podría olvidar de Ed Asner como santa en la película clásica de Will Ferrell, Elf? En Elf, Buddy ve a santa como si fuera un dios, representando los sentimientos de los niños por todo el mundo. ¿Qué en el nombre de Sam Hill? Y por supuesto, tenemos que terminar con el santa más famoso, Tim Allen, que salió como santa en la serie de The Santa Claus. La película explicó todos los misterios de Navidad en la forma más mágica posible. Y ya terminamos con nuestra lista de los siete mejores santas de la tele y las películas. ¿Cuál fue tu favorito? Comenta tus comentarios en mi Twitter y después haz clic aquí para un repaso de las mentiras más ridículas que nos decían de niños. Y suscríbanse a Clever TV.